Vino Paco Rodríguez, hay córner, le va a pegar a Ocampo, atención, Barrochet también a buscar el centro, en la última bola de la noche vino Ocampo, el envío, golpe de cabeza, gol, gol, Corujo, gol, de Nacional Corujo, de Nacional Corujo con el último aliento, fue a buscar Corujo con golpe de cabeza, que lo mal parado Barro, metió el frentazo Corujo que fue a buscar con rebeldía, con amor propio, metió el frentazo abajo, Corujo, el gladiador tricolor, abre la cuenta Nacional. Fútbol a la Zorix Sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, no va a servir para otra cosa que la anécdota, la estadística y la primera victoria de Nacional en el campeón del siglo, si esto que termina así, como suponemos que va a terminar y terminó, clasifica Peñarol, pero Nacional se da el gusto de ganarle en el campeón del siglo. Bueno señores, en la última lo tuvo Nacional, no había ido a ninguna como terminó yendo en la última, como había que ir a buscar el todo o nada, muy mala salida, muy mala defensa del equipo Carbonero y otra vez en el final un gol de Nacional, primera victoria tricolor en el campeón del siglo, lo ganó Nacional 1 a 0, clasificó Peñarol. Bien y termina el partido, ha ganado Nacional con el último aliento, lo gana Nacional pero sigue Peñarol, son raras las sensaciones, se iba el empate, gana Nacional por primera vez en el campeón del siglo, con gol de Corujo 1 a 0 sobre el final, con un golpe de cabeza, metiéndola al fondo del arco, pero el que sigue es Peñarol con un final caliente, revienta al cielo un fuego pirotécnico. Ha ganado Peñarol porque sigue en la llave, sigue de largo en Copa, pero lo ganó Nacional con gol de Corujo, Nacional 1, Peñarol 0, los escucho. Un rato Eduardo, antes del gol por supuesto, que se iban los dos conformes, Peñarol porque iba a clasificar y Nacional porque por lo menos había borrado el papelón del otro día, bueno, eso se agranda, porque Peñarol se va clasificándose, pero Nacional gana y le gana en el campeón del siglo y se va gritando el gol y gritando Nacional, Nacional como salió gritando Corujo. O sea, la frustración de Nacional va a tener que ser en el análisis de que tan mal planteado el partido primero en el parque central, por eso Nacional queda afuera. Perdía 2 a 0, terminó 2 a 2, pero naturalmente los goles de visitante fueron malos de Peñarol y por eso clasifica. Fue más Peñarol en el complemento, fue más Peñarol en el primer partido y creo que termina siendo justo que Peñarol se termine quedando con la posibilidad de continuar en el campeonato internacional de segunda jerarquía en nuestro continente. Intentó un poco más Nacional, intentó, quiso ir un poco más arriba, no tuvo muchas armas, tampoco fue interesante lo que planteó Peñarol en la jornada de hoy. Lo cierto es que la continuidad queda para el Carbonero, el primer clásico ganado en el campeón del siglo, para Nacional seguramente tenga menos trascendencia de lo que puede llegar a ser el próximo. Lo que había que hacer era pasar, Peñarol pasó pese a que perdió en la jornada de hoy. Gracias por ver el video.